La aficionada de Tigres que ingresó a la cancha en el campeón de campeones para abrazar y besar a André Pierre Guignac filtro una conversación con el delantero francés en la cual dio a entender que el jugador pagaría la multa por la invasión. Fue a través de Instagram donde la espontánea Selena Medina subió en sus historias la captura de pantalla de la conversación. En esa plática Guignac le preguntó si estaba bien y se mostró interesado en saber sobre la multa que había recibido. Pero la aficionada respondió que será hasta octubre que tenga esa información pues irán a la corte y ahí está Guignac diciéndole pues yo te ayudo, yo pago hombre. Aparte del beso que le dio.